La música, el ambiente, que se llene, la pizza, el baile de la gente, Changuitos Club, ya decimos presentes, para el títer de Valeco Güero, Manuelito, para Rapis, para el padrino travieso, para el cachorro Twinkie, hoy con sonido super chango y todas las changuitas, la famosísima Leona, que hoy nos acompaña, damas y caballeros, para seguir hoy, aunque si vamos a seguir mandando saluditos, quiero mandar un saludo muy especial a todas las chicas, guapas que vinieron a bailar hoy, así que, el tema que nos dice, la cumbia que está de moda, escúchalo, báilalo, ese famosísimo Smoky, toda la sangre se lidera, la cumbia de los monjes, vamos a bailar, vamos a empezar a bailar, venga el sabor, llegaron las cámaras, ¡Venga el sabor! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacerlo como lo hizo el señor César Juárez! ¡Pisa los gallos! ¡Oyelo! ¡Eh! Siempre con el grito de guerra, ladren perros, llegaron titufos, ándale, ya estamos adentro, venga pisa llena, pisa llena, aquí iniciamos, aquí iniciamos, vamos a bailar pisa llena, damas y caballeros, y dice, no somos raza ni mucho menos familia, somos sus padres pitufotes, 100% rifando y controlando, ándale, para el colores, ¡eh! Llegó Marquitos, dice, cuando salgo a un baile, es por una sola razón, para representar a mi organización, sangre solidera, de todo corazón, ¡Venga para el Spocky! ¡Genny Cadena! ¡Ese es mi lobo! ¡Ese es mi lobo, lobo, lobo! ¡Esa Peñita! ¡Anita Cortés! ¡Copeye Marcos en vivo! ¡Ese es Marcitos! ¡Marcos! ¡Marcos en vivo! ¡El Pequeño Strapi! ¡El Torito! ¡Ese es Máser! ¡Ibancito! ¡Para Ónico Latino! ¡El Chilango! ¡Para Dios! ¡Hernández! ¡Para José! ¡El Bailador! ¡Ese morro! ¡Para Humberto Moranes! ¡Para Humberto Moranes! ¡Ándale! ¡Eh! 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 ¡Escucho un susurro que me llama! 100% Twizy Balán Guerrero, hoy presentes, 100% Twizy Balán Guerrero, ¡Ándale! ¡Dice! Noche buena, noche santa, pitupos, un cabrón los espanta, ni los agandalla, lo dice su cardalito, ese polo, ¡Tengo el pinche y polo, el cabuco, el Chapo 18, Cachorro, Samurái, La Negra Cali, ese guío, toda la maldita 5-2, puro pitupote, puro pitupote, puro pitupote, puro pitupote, puro pitupote, ¡queren mucho en eso! ¡Eeeeh! Es laco como la nube Laco como el resistor Charmitos Club de puro corazón Swing que títeres travieso Ese güero Gori Ese valeco y el Brian ¡Vámonos! Ya contigo David Monge Y dice Desde Mancata venimos Y aquí llegamos Venga para toda la bandota De antaño Los maniáticos Nueva York Solido Twins Chacal Sonny Uriel Pijas Julián Ese rollo el chino Ángel Flo Junior Chivo Ya llegó el pinche Chivo ¡Eeeeh! Llegó el Chivo Ese gatito ¡Eeeeh! Llegó el pinche gatito Parañay Ortega Jesse Toda la bandota Lleva presente Finche flaco ¡Voy contigo David! Chango ¡Ajá! ¡Arrechango! ¡Usted! Una rosa, una flor Para mi amor A Beli De parte del cachorro Papi, papi, papi Chulo Papi, papi, papi Chulo Ese pinche cachorro Todas las cinco dos en grande Desde hace veinticinco años Contigo David Monge Que viva la fría Por siempre, por siempre De todos los chagos Chagre Chagre Y se recordando Se ven sentire A huevos Toda la PML de corazón Toda la 5-2 Siempre con Super Chango Son universeños Recordando su aniversario ¡Vámonos! Como 50 cabrones Toda la 52 Ya se la saben, pati Puro pintupote Puro pintupote Puro pintupote Puro pintupote ¡Eh! Ese pinche cachorro Siempre con nosotros El Chepo Y el Colores Chepo El Chabuco Roca El Cali El Pamud Ese pinche niñote de corazón El Kiris El Junior Y todos los que me faltaron ¡Ándale! Toda la 5-2 En grande Puro pintupote Puro pintupote De coraza ¡Ajá! Dice Sonido Super Chango Muchos contados Han pensado Y ninguno Te han dejado Vencer Con tu autoiluminación Y con tu chingón trabajo ¿Quién te van a reconocer? Chaguitos Club Vicky Travieso Títeres Ese güero vikingo Valeco La Leona ¡WOW! Famosísima Leona Lulú y Jesse Todas las changuitas Todas las changuitas Todas las changuitas ¡Ándale! En tus tomadas Siempre van a aparecer ¡Ándale! Super Chango de corazón ¡Venga el sabor! Y nuevamente Chag, 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 chag Marcos en vivo Marcos en vivo Marcos en vivo Sangre sonidera Toda la sangre sonidera La sangre sonidera Oye, oye ¿Quién? Para Eduardo Romero Y nuevamente Y nuevamente El smoking Y su carnalito El lobo Ese es mi lobo 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 Y su parejita ¡Vámonos! Para Eduardo dice Unos saludos David para Tacos Juanita 85 Russell Para Tacos Juanita De parte de Eduardo Romero ¡Vámonos! Sonido Ese es mi piojo Piojo, piojo, piojo Que se escuche bonito ¿Cómo le dices tú, chango? Al piojo I love you, piojo ¡Eh! ¡Adelante! Chango Marcos En vivo Marcos En vivo Esto lo hicimos un éxito Allá en el Quiz Palace Hoy En este bello lugar Todos los changuitos Todos los changuitos Para el Cherokee ¡Andelex! ¡Felicidades! Dice Somos la mera leche De Queens 52 Originales Matando, picando Y controlando Ese papi Chulo Iris Chapo Y ese cachorro El Junior Llegó el Cali El Milote Ese Freddy El Colones Chabuco Roca Mamut Ese pinche polo Pérgale 167 Chiquitas Llegó el Gio Llegó el pinche Gio Chagasote para el Gio Chagasote para el Gio Chango Que viva la cumbia Por siempre Por siempre Este tema lo presentamos En el Quiz Palace Y después lo trabajó Empieza los gallos El señor César Juárez Ahora Es un éxito En Nueva York Toda la nueva era ¡Andelex! ¿Sagre solidera? ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó! ¡Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó! ¿Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó? ¡Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó! 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 ¡Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó!